¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ya nos hemos preparado para las promociones, para esta Navidad. Así que bueno, ya pueden pasar cuando gusten a ver el regalito para Papá Noel. Estamos para atenderlos y ya comenzamos con algunas promociones. ¿En qué consisten estas promociones? Bien, esta semana le estamos brindando la Buena Semana del Banco Santa Fe, que tiene seis cuotas sin interés con el 10% de reintegro, así que está bueno para aprovecharlo. Ya estamos contando también con la promoción de tarjeta central, que tiene las cinco cuotas sin intereses. El día lunes ya vamos a comenzar con las seis cuotas de tarjeta mutual. Y ahora tenemos por tres días las promociones con la tarjeta del Banco Macro, que tenemos Biumi, seis cuotas sin intereses, que también están para aprovechar para estos regalitos. ¿Esto se adhiere a cualquier producto? Exactamente. Incluye todos los productos. Bien. Y si tuvieran que recomendar un regalo, ¿cuál sería? Ah, difícil, porque bueno, depende de lo que realmente busca, ¿no es cierto?, el cliente. Pero bueno, hoy el regalo que más se busca siempre es el tema de lo que es electrónica, ¿no es cierto? Alguna consola o un celular, eso es lo que, ¿no es cierto?, es la niña bonita del momento. Graciela, fuera de todas las promociones y demás que sabemos que en Maite siempre podemos encontrar estas posibilidades. De acuerdo a los precios han variado, siguen manejándose con lo mismo, de acuerdo a todo como está la situación también en el país, ¿se sigue trabajando de la misma manera? Exactamente. Seguimos trabajando hasta el momento con las mismas condiciones comerciales que estábamos. Y sí también tenemos que aclarar que hoy hemos encontrado algunas diferencias, aumentitos de precio, ¿no es cierto?, que no estamos exentos a lo que es la situación del mercado. Bien. Estas promociones antes mencionadas, ¿tienen vigencia, días vigentes, hasta tal día se pueden aprovechar o demás? Sí, sí, tiene la vigencia del Banco Santa Fe, es toda la semana, de UMI es 14, 15, 16 y 17. Y bueno, tenemos las promociones de las tarjetas locales con su fecha y sus topes también que ya están publicadas, ¿no es cierto?